Señores y señores, llegó el tiempo de trabajar el cuerpo, digo el cuerpo, con mi comadre Maggie Niceby. ¡Qué bárbaro! Llevo muchos días luciendo, ¿verdad? Qué afortunada soy porque hoy se encuentra conmigo aquí mi comadre que la extrañábamos mucho. Y vamos a utilizar esta liga, vamos a hacer una rutina muy efectiva y muy buena. Vamos a hacer de todo un poquito. ¿Qué te parece si empezamos haciendo un poquito de brazo? Pues vamos a ir aquí abajo y vamos a hacer un concentrado de bíceps. Vamos a utilizar la liga, vamos a pisarla muy bien y le vamos a meter de acuerdo a la intensidad que nosotros queramos. Queremos que le meta un poquito de fuerza, le corta la liga. Quiere soltarle un poquito que no tiene tanta fuerza, le suelta la liga y entonces ahí define usted cómo le quiere meter. Yo que traigo un poquito más de fuerza, traigo más power. Le va a meter aquí y entonces vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones y este es un concentrado de bíceps. Porque acuérdate que el bíceps lo podemos trabajar de diferentes formas y esta es una de las formas que hemos trabajado y que nos ayuda a resultar con muy buenos resultados. Porque aquí hacemos de manera intensa el trabajo del bíceps. De 15 a 20 repeticiones de cada lado y si se siente el trabajo o no se siente el trabajo. Una Kike trae mucho. Entonces acá en los hombres también es la intensidad que le quieran meter. Aquí mira, qué bien se le ve el bíceps a Alex, por favor. Mira, sí trae. Ay Alejandro, todo esto. Le falta un bronceado parejo, pero sí trae. Oye comadre, ¿qué te lo usas con mis celos? Y le faltan vacaciones también. Bueno, ahora ya que terminamos ese, vamos a hacer un poquito de ejercicio también para la parte de estos gorditos que tenemos aquí. No, no los conozco comadre. No, yo sé que tú no porque tú pues estás casi perfecta, ¿verdad? Sí hombre. Lo vamos a colocar de esta manera. Es bien importante colocarnos correctamente, tener bien posicionada la espalda. Y aquí vamos a abrir. Vamos a abrir aquí y vamos a hacer de 15, mira. Bien abajo y esto bien hacia afuera y la espalda bien derechita y vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones aquí. El cucu, con el cucu afuera. Más o menos con el cucu bien acomodado y con todo en su lugar y hacemos de 15 a 20 repeticiones. Así como lo está haciendo aquí Alex, que lo hace correctamente, que su espalda está bien derechita y hace la tensión de la liga de acuerdo a la fuerza que cada persona tiene. Por ejemplo aquí Dianis, que lo hace también muy bien, le mete la intensidad que ella puede manejar y muy respetable señora, porque usted también en su casa le puede meter la intensidad que usted quiera. Pero para cerrar, vamos a poner la liga aquí abajo y nos vamos con el clásico del tríceps, que es uno de los ejercicios que no puede faltar porque es bien importante fortalecer esta zona. Y acuérdate que también tienes que hacer de 15 a 20 minutos de ejercicios cardiovasculares con esta rutina y vas a tener excelentes resultados. Y una alimentación saludable, por favor. Y como siempre le digo, la decisión.